Mi nombre es Liliana Anaya, soy coordinadora de medios electrónicos de Agencia Auto. Hemos venido con la Secretaría de Movilidad adelantando unas campañas en una alianza que desarrollamos entre las dos empresas porque para Agencia Auto es muy importante todo el tema de seguridad vial y de conducción segura. Entonces ellos han sido unos aliados estratégicos muy importantes para nosotros porque nos dan la información para nosotros entregársela a los clientes por medio de las redes sociales, por medio de la página web y al mismo tiempo también a los empleados para que así estén siempre informados y sepan todas las novedades y logremos el compromiso de educación vial.